Para los venezolanos, los que viven en nuestro país y los que vivimos fuera, está hasta Guayoyo. Pero para el personaje que vamos a ver a continuación, está fuerte, cerrero, duro y amargo. Vamos a ver este video para hablarles del café caliente de hoy. Ahí estamos viendo la visita de Nicolás Maduro a Maracaibo. Comienza a caminar y ahí me tengo que llevar el audio. Ahí comienzan a saludarlo y él se siente bañado de popularidad hasta que le preguntan, como siempre hace la gente que no quiere su gobierno, por Toño, el señor Antonio, Antonio el Amable. Le dicen, Maduro, Antonio el Amable, y ahí él voltea. Sigue saludando, cambia la expresión. Y se va. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Y queridos amigos, si este régimen estuviera fuerte, cuatro gorilas, de los que cuidan a Nicolás Maduro, que tiene varios gorilas que lo cuidan, se habrían acercado a donde estaba ese grupo de personas que se escuchan tres o cuatro voces, que no podemos por respeto a ustedes colocar lo que realmente le dijeron. Le preguntaron por Antonio, Antonio el Amable. Maduro, Antonio el Amable. Que lo vienen diciendo desde hace rato. Si el régimen estuviera fuerte, se habrían acercado y habrían dicho, todas estas personas que están acá quedan bajo custodia por irrespeto a la figura presidencial, le meten un delito y terminan presos. Se dan cuenta la debilidad de un régimen que porque se unió un coro de cuatro, seis, ocho personas, le obligaron a bajar la mano, a sentarse en el carro y a abandonar el sitio. ¿Por qué no extrapolamos esa unión de cuatro voces a la unión de millones de voces que le digan públicamente y le pregunten a Maduro por Antonio el Amable? Por ejemplo, el 22 de octubre, voten por el candidato de su preferencia. Esa es una forma de preguntarle a Maduro por Antonio el Amable. ¿Cuál es la rabia que le da a Maduro con este personaje que se llama Antonio como el santo y que es amable como es normalmente el pueblo venezolano? ¿Es que de verdad hay una relación entre Maduro y Antonio el Amable? Y queridos amigos, esto no es otra cosa que la demostración, como he dicho en principio, número uno, de la debilidad del régimen. Y número dos, de cómo una comunidad, aunque no está organizada, se organizaron en un momentico y uno escuchó en el audio. Espérate, ahí viene, contamos, uno, dos, tres, Maduro y Antonio el Amable. ¿Por qué? Y si en vez de uno, dos, tres, es cien mil, un millón, dos millones, ¿cuántos son los inscritos en el registro electoral? ¡18 millones! Y dicen todos, tanto el 22 de octubre como cuando se les ocurra a ellos hacer elecciones el próximo año, Maduro Antonio el Amable poniendo el dedito en la máquina. Eso sí, Maduro, queremos observación internacional y si dicen no, le vuelven a preguntar por Antonio el señor de la amabilidad. La organización de la gente, la valentía de la gente, el haberle perdido el miedo, lo tenían ahí a tres metros de distancia y venía dándose bomba, como decimos nosotros en Venezuela, levantando y saludando, dándose un baño de pueblo, hasta que le preguntaron por Antonio el Amable. Organización, pérdida del miedo, organización, valentía, determinación y logro. Eso le da entusiasmo al pueblo venezolano. Y si el pueblo venezolano perdió el miedo, el que está aterrado es el señor que está sentado en Miraflores y que no quiere que le pregunten por Antonio el Amable. Entonces, que se tome este café, Cerrero, porque el resto no se le enfría si Venezuela entera le dice, Maduro y Antonio el Amable. Gracias.